Bueno, otra vez hoy se quedaron con el premio mayor, ¿cómo se siente señor usted? Sí, la verdad Paula que estamos muy contentos, sorprendidos porque ayer habíamos metido buenos tiempos, habíamos hecho una buena carrera y habíamos tenido un empate técnico con la otra pareja que algo insólito, pero habíamos empatado y hoy salimos a hacer una carrera inteligente, muy física y bueno, y terminamos ganando la carrera que nos sorprendió, pero a la vez nos hizo muy feliz. Martín, buenas noches, ¿se pusieron de acuerdo cómo iban a encarar la carrera de hoy? Que bueno, aparte del condimento que fue yo creo fundamental, el tema del calor, jugó mucho en contra. Sí, la buena fue que anoche llovió y que la tierra se asentó muchísimo, entonces agarró muchísimo más grip la pista, muchísimo. Entonces nos dejó acelerar mucho más, que en el caso mío ayer no la podía meter en ningún lado la moto. Y después, sí, habíamos planeado entrar cada tres vueltas y en un momento hubo una confusión porque es tan rápida la carrera y todo, que yo giré cuatro vueltas, giré una vuelta de más, que llegué totalmente ahogado y después en otra parte Pupi agarraba y entró como para hacer el relevo y yo no estaba preparado, así que pasó de largo y siguió él. Así que de ahí en más tuvimos que cambiar toda la estrategia de carrera y todo, pero bueno, son carreras y bueno, nos salió bien, realmente. Bueno Pupi, ¿cómo la viviste vos a esta carrera? No, yo la vi para mí, pues también como entrenamiento, me sirve mucho y se cambió mucho la pista de ayer a hoy. Ayer no se podía ver el tema del polvillo que volaba, lo que llovió, bueno, como decía él, eso fue un gran alivio, en el tema que no volaba polvillo. Y después, sí, una media cansadora también, muy larga se hizo, es la primera vez que hacemos esto en pareja, está muy bueno, estaría bueno que se repita, porque al último no corres con los mismos nervios tuyos, sino estás esperando a ver si él va a llegar o no va a llegar, que es todo en equipo, viste. Pupi, vas a terminar de coronar este diciembre, es realmente espectacular, te quedaste con un primer premio en San Luis, te quedaste aquí con el primer premio completo. ¿Cómo se sintió ese cuerpo con en menos de siete días dos competencias y ni hablar que tuviste sábado y domingo con varias horas arriba de la moto? Y el cuerpo pasa que como venimos corriendo, venimos entrenando y todo, yo no lo sentí tanto, no sé el compañero, pero yo no lo sentí. Para mí estuvo muy bueno y ojalá el fin de semana se podía correr a algún otro lado que sea ahí, si no, bueno, vamos a ver ahí una bulacha. Bueno, Martín, realmente fue un placer haberlos tenido aquí en nuestra localidad y que se lleven el premio mayor. Bueno, gracias, Paula. Le quiero dejarme agradecer a ustedes, a la gente de ADN, que siempre nos están preguntando dónde vamos, qué hacemos, esto, el otro. A Transporte Don Pablo, que siempre me da una mano, a mi familia que me vino a ver, al grupo de amigos y, bueno, a Pupi que me acompañó, que me dio la posibilidad de formar pareja con él para la competencia y que el desgaste grande, grande hoy lo hizo él. Yo traté de girar redondito para que él hiciera el desgaste, lo que habíamos hablado, así que, bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Bueno, yo también quiero agradecer a él y, bueno, a usted y a Pichi, porque nos acompañó casi toda la fecha en San Luis, siempre estuvo presente ahí. Y, bueno, a mi sponsor, Conrado Buso, y, bueno, y a mi familia que también vino a Carle Valle a vernos girar hoy. Bueno, chicos, muchísimas gracias y, realmente, nuevamente, felicitaciones porque la rompieron y es un orgullo que se hayan llevado el primer premio. Gracias, gracias. Bueno, no sé. Gracias, hasta la próxima.